Este fin de semana son las elecciones, paso, ya todo el mundo habló de eso. Y en realidad lo paradójico y curioso a la vez, es que esta vuelta parece no interesarle a nadie. Pocas veces vi tanta apatía en la peatonal de la mayoría de la gente al esquivar a las personas que reparten los volantes. En otra época, alguna gente se paraba a conversar, aunque sea de compromiso, tomaban el panfleto o la propaganda. La gente directamente esquiva a la gente que quería hablar de política. Y así está la sociedad. Así que es difícil fiarse de las encuestas si los entrevistados o los preguntados son los que esquivan los puestos de la política. Así que, por eso no voy a hablar de la PASO. Es un episodio raro, aunque me da la sensación de que no va a cambiar mucho nada desde la vez pasada hasta acá. Lo que sí quiero hablar es de un elemento nuevo de este año económico. Y tiene que ver con, básicamente, las dificultades que existen en materia económica, bueno, para todos los sectores y para algunos en especial. Yo noto un entusiasmo importante en la ganadería. Por supuesto, los que venden autos y patentan moto también están contentos, porque eso ha rebotado fuerte. Pero en todo el sector PYME las cosas crujen, porque básicamente la mano de obra en dólares ha quedado alta, sobre todo porque tiene mucho impuesto laboral. Los impuestos del gobierno se llevan una tajada muy gorda en todas sus formas de la recaudación de una PYME. Y, finalmente, los costos financieros o los alquileres en dólares también son altos. Cuando uno mira estos rubros en general, digo, el costo de la mano de obra fijo, los servicios de la tarifa, los impuestos que están adentro de los servicios, los alquileres, es muy trabajoso para la PYME aguantar esto. Entonces, el comentario de algunas de las personas que todos los días van tropezando con estas cosas es, está difícil la cosa, está dura, cruje. Antes las cosas a veces se alineaban solas y se encaminaban derecho al éxito y uno vivía casi con normalidad. Hoy está trabajoso, el suelo está escarpado, está muy pedregoso, hay viento en contra. Se nota eso, se nota eso. Y, aunque la economía crezca un poco en los grandes números, el sector PYME está mucho más trabajoso. A propósito de esto, me queda una reflexión, que es la que quiero compartir. Porque todos vemos a la velocidad a la que se juega el tenis hoy. En la época de Vila, que había muy buen tenis, parecía que la pelota era de goma espuma, porque pasaba muy lenta sobre la red. Lo mismo pasa con el rugby, lo mismo con el básquetbol. El entrenamiento y la competitividad hace que los jugadores de rugby tengan una espalda así y uno pecho así de anchos. Y lo mismo con todos los deportes. El fútbol mismo, cómo se marca, cómo se corre. La reflexión que quiero dejar es esta. En el deporte todo el mundo se da cuenta que la mayor competencia hace que el esfuerzo de entrenamiento sea mayor, que todo sea más cuesta arriba, que todo sea muy trabajoso, y que la dedicación sea total a esas cosas. Cualquiera lo vende el deporte. Y dice, no, no, el deporte es para gente muy, muy entrenada, está muy competitivo, cambió todo. Bueno, la buena y mala noticia es que las empresas también. La mala noticia es porque ahora para tener una empresa hay que entrenarse como para jugar al rugby. Los escollos son tantos, aparte de la Argentina, es un plan inclinado tan marcado, que de golpe, si los empresarios no son deportistas de élite, no logran sobrevivir en un país como Argentina. Esta es una primer cosa. O sea, si alguno me va a decir que otros toman sol porque tienen alambrado el negocio, y eso también es verdad en una parte de la economía argentina. Pero en el fondo eso es lo que cambió. Y esto cuenta no para los empresarios, también cuenta para todas las profesiones. Está más trabajoso para los médicos, para los abogados, para los contadores, para los ingenieros. Es que en el fondo tomamos poca nota de que el nivel de vida de la gente ha subido mucho. Entonces ahora la gente quiere tener su celular, quiere tener una plataforma con datos en el celular, quiere ver Netflix, las prepagas dan mayores servicios y mayores coberturas, hay más actividad de esparcimiento, hay más vacaciones, hay más gimnasios. Es decir, el costo fijo de 30 años ya está aparte ha cambiado brutalmente. Si yo me quisiera comparar y yo quisiera vivir con mi abuelo con 3 horas por día de trabajo, yo pagaba lo que él pagaba. Claro, si querés vivir con cable y con servicio, te cuesta mucho más. Entonces es un poco, también otra vez, paradójico y curioso, querer tener tanto más y trabajar y exigirse tanto menos. El mundo de hoy te va a exigir siempre que para ser empresario, para ser profesional, para ser estudiante, en la medida que en la Argentina se inserte en un mundo competitivo, las cosas te luzcan más duras. Ahora, no se puede pensar que todos los demás se van a esforzar para que vos tengas productos de mejor calidad, más barato y alcance la mano y que lo que te toca a vos no te lleva más esfuerzo. El mundo de hoy, el de nuestros hijos, es mucho más competitivo, es más vertiginoso y para hacer pie y disfrutar de más cosas hay que entenderse más. Bueno, esta es parte de la noticia que tiene la Argentina. No sé si es bueno o es malo, pero tenía ganas de compartirla con ustedes.